Soy H Bueno, esta reina sí baila, estás muy linda Reina, seguro te la sabes, esto es irreemplazable Aunque ya no estoy contigo amor Y a pesar que pase el tiempo yo no encuentro calma Aún si vienes en mi mente y no te salgo de mi alma Será porque después de ella no queda nada Yo quisiera perder la memoria para no recordar nuestra historia Nuestra ausencia me duele y me agobia Me la quitaron Y mi boca te extraña y te nombra Y que eres un secreto que en mi corazón me manda tu calor Y yo la que como antes Que para mí tu amor es irreemplazable Y que ha sido mi culpa no tenerte hoy Que ahora te hago la noche es solo cruzarte Que para mí tu amor es irreemplazable Yo quisiera perder la memoria para no recordar nuestra historia Nuestra ausencia me duele y me agobia Y mi boca te extraña y te nombra Y que eres un secreto que en mi corazón me manda tu calor Y yo la que como antes Que para mí tu amor es irreemplazable Y que ha sido mi culpa no tenerte hoy Y que ha sido mi culpa no tenerte hoy Yo solo cruzarte que para mí tu amor es irreemplazable Y se viene y se viene y se viene el espeluque Y se viene y se viene el espeluque ¡Vamos brincando mi gente! ¡Ven! 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 ¡Buenas noches, Juan de Acosta! ¡Buenas noches, mi gente de Juan de Acosta! ¡Me presento mucho gusto, yo soy H! ¡Dale duro que esta rumbo está bien buena! ¡Una mulla la mujer es soltera! ¡Soltera! 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 ¡La mujer es soltera! ¡Soltera! 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 ¡La mujer es soltera! ¡Y eso! ¡Bueno, ya nos activamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a hacer un desorden ahora! ¡Suelta la DJ! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Desorden, desorden, desorden! ¡Todo el mundo, desorden! ¡Desorden, desorden, desorden! ¡Todo el mundo, desorden! ¡Y eso! Bueno, estamos muy contentos Yo soy H Juan de Acosta, que lindo